El material realmente de muchísima calidad, el camisolín, esto sirve como para proteger a nuestro personal de salud, que es importante en este momento, siempre uno prioriza que el personal de salud sea protegido y con esto es un aporte importantísimo. Y que sea de manuadora local es un plus, ¿no es cierto?, hacia esta región. Así que agradecemos por supuesto al pueblo tectil, al municipio, que también dio una mano en esto, y por supuesto que la idea es seguir trabajando y continuando con este gesto y con estos trabajos como para poder lograr que entre todos continuemos en el mismo momento que está TRELEU, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Cómo va a ser distribuido esto? Esto va a ser distribuido a partir del Ministerio de Salud, sí, acorde a la necesidad de cada región, de cada área programática. Son 5.000 camisolines que van a ser distribuidos en cuatro áreas programáticas, así que ya verá el Ministerio de Salud qué requerimiento tiene en toda la provincia, acorde a eso va a ser distribuido. Los insumos son locales, sí, pero acorde a lo que tiene el Ministerio de Prioridades con respecto al uso de equipos, por ahí se distribuye con toda equidad, en este caso en la provincia, esa es la idea. Generalmente se utiliza y se descarta, sí, esa es la vida útil de este camisolín. Así que por eso el número es importante como para poder tener resguardado nuestro personal de salud. Gracias. 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 Gracias.